Para poder superar las diferencias que siempre surgen, pero no diferencias porque uno piensa de una manera o de otra, sino porque muchas veces en la propia gestión alguien piensa que esto tiene que ser a cargo de uno o a cargo del otro, lo podamos resolver en forma absolutamente civilizada, sin adjetivaciones, sin chicanas, sin querer sacar la ventaja de esa chiquita partidaria que muchas veces nos pasa a todos. Esto no estoy haciendo una crítica a nadie en particular, al contrario, simplemente saber que podemos ponernos de acuerdo en tanto y en cuanto abordemos los problemas sin calificaciones, sin adjetivaciones, bueno, ya está, estamos acá inaugurando esto que va a aliviar la vida de los argentinos, que va a permitir mejorar la costanera, que va a permitir que ya el concesionario de aeropuertos empiece con los terrenos que nos ha cedido la ciudad también a ampliar la cabecera sur para después pasar a la cabecera norte y como les decía en los instantes, dar mayor seguridad. Creo que de esto se trata en definitiva la gestión de gobierno, sobre todo en cosas tan puntuales y concretas en las cuales no puede haber grandes diferencias. Seguramente en otras tendremos diferencias en cómo tenemos qué manejar los servicios públicos, qué debe ser público, qué debe ser privado, bueno, esas son las diferencias propias, naturales y buenas que puede haber entre los idearios de los distintos partidos políticos. Pero en una ruta, en la seguridad de un aeropuerto, en esas cosas que son absolutamente objetivas, no podemos tener ninguna diferencia. Pero resulta ser que algunos intentaron decir que bueno, que ahora se ponen de acuerdo, o sea que cuando no dialogamos porque no dialogamos, cuando no ponemos de acuerdo porque no ponemos de acuerdo, cuando yo dialogo es un pacto, cuando otros dialogan qué civilizados que son y dialoguistas. Así que ni pacto ni nada, simplemente sentido común y acá estamos inaugurando una obra que era necesaria para todos. ¿Y nos querían sacar una fotografía? Bueno, acá está, miren, tenemos la fotografía con la autopista atrás. Pero muchachos, si quieren tener un titular un poco más de imaginación que a todos nos va a ser mucho mejor.